Bueno, estamos muy contentos porque hoy le han dado a Gochi el alta médica y de aislamiento. Recién llega del hospital, lo ha visto un médico y está perfecto, está muy bien, no requirió medicación de ningún tipo. La verdad que estamos muy contentos por esto. Ya hoy puede hacer vida normal. Bueno, nos alegra mucho que todos estos casos ya se vayan resolviendo de esta manera favorablemente y que aparentemente si se dio el alto porque no hay secuela, ¿no? No, no, incluso lo vi a un médico recién, ahí está hablando por teléfono, por eso no hablo él con ustedes, les agradece mucho. No, no, está bien. No, él los síntomas que tuvo fueron esos dos días que estuvo como muy cansado y con fiebre y después intermitentemente así le agarraba momentos donde él se sentía como agotado. Pero eso ha sido todo y no, gracias a Dios está perfecto. Es como volver a la normalidad, ¿no es cierto?, en casa. Y más o menos porque los chicos y yo quedamos aislados 14 días más, porque al haber estado conviviendo y nosotros no tuvimos medidas de aislamiento en el hogar tampoco, se considera que hasta de ser él era positivo, entonces son 14 días de aislamiento desde el último contacto con un positivo. Así que no es absolutamente normal la vida, pero sí tranquila. ¿Cuántos días te quedarían? 14. ¿14? Sí, yo voy a cumplir un mes y medio al final de aislamiento, porque como me había aislado antes, cuando tuve esos síntomas de un resfrío, de una gripe, que bueno, no fue porque a nosotros, a toda la familia nos dieron los hisopados negativos, los hisopados que se hicieron en la familia. Sí. Así que... Ahora hay que cumplir el aislamiento. Sí, está bien, es lo que... Ya estamos muy agradecidos que esto haya pasado de esta manera por casa. ¿Cómo hizo el boche? ¿Se avisó desde el hospital o vino a darte la noticia a casa? Sabíamos que le iban a dar el alta si estaba todo bien, porque el doctor Andrada ayer y el doctor Ali se habían comunicado con nosotros. Y sí, nos habían dicho que le iban a dar el alta, pero tenían que verlo de todos modos para decidirlo definitivamente. Y bueno, hoy por ejemplo, no estamos todos el resto de los contactos, ahora ya hoy les van a dar el alta, pero en el curso del día. Así que sale junto con algunos de sus contactos.